El Club Deportivo Holy Disc en compañía de Inders Ibaté invita a los jóvenes de 17 años a participar de esta escuela de formación y del torneo Disco Volador Junior que se va a llevar a cabo este fin de semana en nuestro municipio. Veamos más detalles de esta invitación. El torneo que vamos a organizar o que estamos organizando para el día sábado 21 tiene como fin mostrar el proceso que nosotros llevamos ya que es una categoría junior donde en Colombia hay muy pocos torneos de esa misma categoría. Asimismo hicimos una invitación donde llegamos cuatro equipos pero esos cuatro equipos la verdad es un nivel muy experimentado ya que han jugado en competencias de categoría única y hay jugadores que ya han salido muchas veces del país y vienen a competir a nuestro municipio. Para este torneo quisimos proponer esa categoría que todos sean sub-17, nadie con 18 años cumplidos para promover ese deporte y que no solo nos enfoquemos en la gente mayor de edad sino en estos chicos que no han cumplido su mayoría de edad y también tienen mucho que dar en este deporte. El torneo se va a llevar a cabo en el Estadio El Progreso un campo deportivo grande, bonito y ahí vamos a estar compitiendo desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde. El torneo pues pienso que va a estar interesante porque van a venir muy buenos equipos van a venir jugadores bastante competitivos y pienso que Ciudadero también va a dar la pelea en el torneo y es que no estaba fácil el torneo. Bienvenidos, bienvenidos todos los chicos y chicas desde los 7 años en adelante tenemos un proceso de iniciación en el barrio Pablo Neruda y así mismo tenemos un proceso de competencia en el cual pues así sepan o no sepan allá van a ser bienvenidos lo que se inculca es ofrecer una alternativa a los deportes tradicionales como es el fútbol, el baloncesto para aquellos chicos que de pronto no les gustan aquellos deportes ahí está la opción para que practiquen y quizás se enamoren de este deporte. Conexión El Noticiero Conexión El Noticiero